La alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmedo Índico que está en negociaciones para llevarse la Baja Mil, pero las autoridades encenadenses aseguran que dicha carrera se quedará en este municipio. La carrera Baja Mil a realizarse en noviembre no ha cambiado su sede a Mexicali y se está en negociaciones para mantener este evento turístico-deportivo en Ensenada, aseguró Amador Arteaga según director de Proturismo. En relación a las declaraciones de la alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmedo de que se podría efectuar dicha competencia en territorio mexicalense, Arteaga según señaló que a nivel local se están haciendo todas las gestiones y negociaciones necesarias para que se mantenga aquí la sede de dicho evento. Lo estamos cuidando porque queremos que en septiembre se lleve a cabo la Baja 500 y probablemente en noviembre tengamos Baja Mil en San Felipe. Por eso es la importancia de cuidar San Felipe, de cuidar Mexicali, de cuidarnos para reactivar la economía inmediatamente para que venga derrama económica al puerto de San Felipe en los próximos meses, pero esto se llevará a cabo si en San Felipe se cumple con los protocolos, se cumple con las medidas sanitarias. Agregó que se está planteando que de celebrarse en Ensenada y por tratarse de un evento masivo, se realice bajo estrictas normas de higiene en el marco de la pandemia del COVID-19. Arteaga según indicó que el presidente municipal Armando Ayala Robles está revisando esta situación y reiteró que Ensenada tiene diferentes factores que la han convertido en la sede de las carreras fuera de camino y esos elementos no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Tendríamos que darnos cuenta si hubiera un convenio ya celebrado con la empresa Escola Internacional y eso podría marcar la realidad de que sí se fue una de estas dos carreras o las dos carreras en este 2020 al municipio de Mexicali, pero las características que están sobre la mesa también es el sector corredor, el participante. Acordémonos que ya hace mucho calor y conflictúa la ruta y conflictúa para el corredor y sabemos también muy claro que ese corredor sabe que las carreras se llevan magníficamente en el municipio de Ensenada. Sobre las versiones de que se pudiera ir la Baja Mil a Mexicali, señaló que hasta el momento no se ha suscrito ningún convenio oficial, ni en Ensenada ni tampoco con algún otro ayuntamiento bajacaliforniano. Por otra parte, el director del Pro Turismo confirmó que además de la Navira Carnival, la empresa que más arribos de crucero realizaba en Ensenada, otras compañías cancelaron ya la llegada de ese tipo de embarcaciones a este puerto, por lo que prácticamente ya no habrá llegada de cruceristas en lo que resta de este año y será hasta el cuarto mes de 2021 cuando se podrían reandurar esas llegadas. Este estremecedora la noticia, pero también dentro de la visión de recuperación de la cadena en su reactivación a nivel global, la movilidad de turismo náutico será de las últimas que van a empezar a accionarse en este nuevo contexto de la nueva normalidad en este 2020. Ya con el anuncio que nos da que para abril del 2010 y el 19 de abril del 2021 reactivará su movilidad al puerto de Ensenada, pues nada más estamos hablando, Gerardo, de 13 meses de inactividad de cruceros turísticos porque Princes ya hizo lo mismo. Arteaga, según reconoce que ese es un duro golpe, aunque haya esperado en el marco de la pandemia y la crisis económica mundial, por lo que se promoverá que aquellos servidores turísticos locales que tenían como fuente principal a los cruceristas se reconviertan y busquen otras alternativas. Serán, dijo, un mínimo de 13 meses sin cruceros turísticos, por lo que necesariamente se tendrán que orientar a otros sectores de visitantes, tanto regionales como estatales y nacionales, informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García.